Porque hoy no me visitas y me necesitas y yo te necesito Sé que también quieres comerme, pero sin comprometerte Entonces estamos claros, baby, ahora no claro, real hasta la muerte Salió temprano a banquear pa' pasarla bien y portarse mal Ella no quiere relación, ella es la presión, ella es el final Salió temprano a banquear pa' pasarla bien y portarse mal